El Si si, ya se lo hemos dicho, si le puedes visitar un vistazo a la gente Si, si, no te preocupes, si te interés mucho te eche un vistazo yo a la estro Que le está a ir con la tona Lo que quieras, aquí hay un ascenso Vamos a ver Son muy estrechas, a lo mejor no caro Que lo vean Vamos a verlo, déjala, déjala Sí, puede ver un momento y el ascensor es muy pequeño este era más justito que me he metido aquí es difícil meterlas ¿te vas a meter a la redacción? pasad, pasad, pasad ya porque va a la redacción de la redacción de la redacción No, 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 no. Vamos un poco al límite ya. Vamos un poco al camino, las carreteras y luego en terceras la máxima marcha en las zonas. Eso es. Sí, sí. Es 325. Esta es 300. ¿300? Sí, sí. ¿Y cuántos tiempos? Cuatro tiempos. Cuatro tiempos. La cuota era de dos tiempos de toda la vida. Todo el tiempo. Sí, sí. Y había de 125 a 2,5 en mi época. Sí, sí. Pues desde el 2005 los de Honda solo trabajan con buenos tiempos. Y luego queremos nosotros. Tampoco queremos mucha potencia porque sino patina. Sí. Y como tenemos obstáculos siempre que resbalan y todo es complicado encontrar el tacto. Sí, sí. ¿Y luego los tacos los cambias en función del terreno? Tenemos dos neumáticos. El X-Lite que se llama y este es el X-11 que es un poco más duro porque hace mucho calor. Y también pesa menos. Y nada más que eso. O sea, no usáis taco más. No, no. El taco, el neumático es exactamente igual. Había hecho trial. Tenía una cota. Sí, sí. No, no, no. Sí, sí. No, no. Sí, claro. Y he hecho cross. Sí, sí. Me gusta mucho. Y unos enduro. Y he sido muy motero, sí. Porque para acá cambia una barbaridad, ¿no? Sí, sí, sí. Una barbaridad. Por ejemplo, la cota tenía siempre. La chocadita. Aquí no te puedes sentar ningún lado. Una pastilla.